Muy bien, en este caso vamos a conocer qué es Tavit, porque vamos a hablar también de los trabajadores audiovisuales, de la industria audiovisual a nivel nacional. Está Romina Fasiano aquí con nosotros. ¿Dije bien el apellido? No. ¿Cómo es tu apellido? Pero es el error que cometen muchos. ¿Ah, sí? Rosiano Fantino. Rosiano Fantino. Es cara de Fasiano. Pero bueno, a ver, Romina. ¿Qué será eso? ¿Qué es Tavit? Bueno, Tavit es una organización que se está armando de trabajadores de las artes visuales de Tucumán. Bien. Y ahora, realmente, no hay regulaciones o a medias hay a nivel nacional que tengan que ver con el sector. ¿Qué es lo que están buscando ustedes con esta asociación, como están nucleándose en todo el país? ¿Cuáles son los requerimientos que quieren llevar a los representantes del pueblo? Bueno, es exactamente como vos decís. En realidad, el sector de las artes visuales prácticamente no tiene ninguna regulación, ningún marco legal, laboral. Son problemáticas que hace mucho que venimos debatiendo, viviendo, sufriendo. Entonces, un poco la situación que estamos viviendo todos y todas con la pandemia terminó de agudizar, de profundizar estas problemáticas. Y un poco fue como el último empujón que necesitábamos para nuclearnos, ¿no? Claro, para ver, porque conocemos que se han habilitado de streaming y demás, donde la gente, los artistas, han realizado sus trabajos, los realizadores, valga la redundancia, han puesto en distintas plataformas sus tareas, ¿no? Pero es interesante eso que vos decís, porque hay una frase que ahora estamos usando mucho, que en las artes visuales sobre todo, que aquello que se le llama amor al arte es trabajo no pago. Muchísimas de esas producciones que están ofreciendo los artistas de todas las áreas, ¿no? Pero entre ellos los de las artes visuales, es trabajo que no ha sido pagado, es obra. A ver, los artistas visuales, ¿cómo podemos acceder a un ingreso? La mayoría es postulándose, presentándose a concursos, a salones, especulando a ganar un premio, que es algo muy difícil. Es bastante complejo. Ahora le preguntemos, ahí estamos viendo, mirá, la bolsa de trabajo, encontrarla en las redes, el lanzamiento de Tavit, trabajadores de las artes visuales en Tucumán. Le contemos a la gente qué hace un trabajador de artes visuales en la provincia. Le contemos a la gente, a la señora, a los chicos que están ahí en la casa. Bueno, por ahí es más fácil, a veces la gente conoce el nombre de artistas plásticos, ¿no? Pero un poco en los últimos años ese nombre se amplió porque está incluyendo también otras prácticas, otros lenguajes. Lo que estábamos viendo ahí sobre la bolsa de trabajo es una de las primeras medidas que hemos tomado desde Tavit como para dar difusión, para nuclear todas las actividades que están realizando los trabajadores de las artes visuales de Tucumán, que por supuesto ante esta situación a veces muchos tuvieron que idear otras actividades. O sea, de repente están produciendo comida, pastas, o muchos, muchas, trabajan dictando talleres, ¿no? Con un trabajo del día al día. Entonces todo eso tuvo que pasar a la plataforma virtual, a la plataforma en línea. Entonces la idea de la bolsa de trabajo es justamente una red de servicios y de productos en los que estamos trabajando los y las artistas visuales y para poder nuclearlos y ofrecerles, darles una difusión. Entonces ahí pueden encontrar, por supuesto, servicios y productos que son exclusivos de las artes visuales, ¿no? Como formación, dirigida a artistas, pero también otros tipos de servicios. Creo que ahí se veía en una de las placas esto de la comida, fotografía. Yo me imagino tener una empresa, ¿no? Y decir, necesito vender mis productos, mis faroles, a través de los trabajadores de artes visuales. Necesito que este producto llegue a través de un laburo de arte visual. También dentro del marketing está el laburo de ustedes y es fundamental. Sí, sí, totalmente. Por eso, bueno, yo creo que, como te decía, como fuera del aire estábamos hablando, el TABIT es muy reciente, digamos, este nombre, esta agrupación con estos términos, pero muy rápidamente hemos conseguido agruparnos y poder, por ejemplo, armar esta bolsa de trabajo. La idea es que todos y todas los trabajadores de las artes visuales se sumen, puedan allí anunciar los trabajos, las actividades, los productos que ofrece y que toda la población pueda acceder, ¿no? Es una lista, ¿no? Como un clasificado donde pueden ver todo lo que se ofrece. Y, por supuesto, que son todos servicios de productos de mucha calidad, que lo hacemos con mucha dedicación. Felicidades, entonces, a meterle pata, le deseamos lo mejor y esperemos que vuelvas pronto ya con, a ver, presentamos esto, logramos esto, que cumplan los objetivos que se plantearon. Sí, sí, muchas gracias. Que estés muy bien, Romina. Miriam, vamos con vos.